Solo fue un instante, solo un rayo que cayó Fue todo lo que quedó Sus pupilas guardarán un retrato que perdió el color Que escondió el dolor Ya no pasa el tiempo, un presente sin ayer Ya no quiere despertar Un viajero inmóvil De una vida que existió una vez Y que lo hace seguir El tiempo está tan quieto La tierra está tan sola El tiempo está tan quieto La tierra está tan sola Lo que se olvida muere Y arrastro viejas fotos A veces despierta Y el espejo que es tan cruel Le devuelve la verdad Solo restos de un ayer Y la vida que se fue con él Para no volver El tiempo está tan quieto La tierra está tan sola Lo que se olvida muere Y arrastro viejas fotos El tiempo está tan quieto La tierra está tan sola Lo que se olvida muere Y arrastro viejas fotos Lo que se olvida muere El tiempo está tan quieto Lo que se olvida muere En la tierra está tan sola Lo que se olvida muere Y arrastro viejas fotos Gracias. 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 Gracias.